Y desde el Congreso nos informa en vivo Evelyn Guaire. Adelante Evelyn. Buenas tardes, información en vivo desde el Congreso de la República y tras la descomposición de la bancada de Acción Popular que perdió a 8 de sus 15 miembros y se quedó tan solo con 7, es que hoy se ha redistribuido el cuadro de comisiones. Es así que la bancada de La Lampa también perdió dos comisiones de las tres que tenía y tan solo se ha quedado con la Comisión de Defensa al Consumidor. ¿Qué sucedió con las otras dos comisiones? Pues Ciencia y Tecnología que también presidían ha pasado a Podemos Perú y la Comisión de Producción pasa a Fuerza Popular, por lo que ahora Podemos Perú lidera dos comisiones y Fuerza Popular lidera cinco comisiones. En tanto, se nos acaba de informar que el Consejo Directivo que estaba citado para hoy al mediodía y que fue suspendido ya tiene nueva fecha de citación y es para el lunes 14 de agosto a las 10 de la mañana. Esta es la información entonces que tenemos a estas horas desde el Congreso de la República. Para exitosa en Lima, 95.5.